El día del jubilado se festejó en 3 de febrero en el CEDEM 2, con la asistencia de casi 1.200 obviamente jubilados, acompañados por la directora de la tercera edad, Angélica Celis, y la secretaria de Desarrollo Social, Nora Custodio. A dicho acto también asistieron el intendente Hugo Curto, el vicepresidente Amado Boudou, el presidente del HCD, Agustín Ciorciari, música, baile y elección de la reina, que recayó en Aide Torres, de 89 años, y al rey también fue electo, Cayetano Villa, de 91, nada menos. Las notas. Hoy, como digo siempre, para nosotros es una alegría poder, de alguna manera, pasar un rato con ustedes, saludarnos, porque ustedes son prácticamente parte de la grandeza de nuestra patria, parte de la vida que de alguna manera nosotros hemos, tal vez, encontrado en nuestro distrito, son ustedes, los centros de jubilados, los que más ayudan a poder acompañarnos, en resolver problemas de nuestra gente, por la experiencia, por el trabajo, y que de alguna forma queríamos, como lo hacemos todos los años, tratar de acasajarla. Hoy hemos querido invitar a una gran mayoría. Ustedes saben que si tenemos que invitar a todos los jubilados, en nuestro distrito, es uno de los distritos casi más grandes, en cantidad de jubilados, estamos cerca de los 50.000 jubilados, en nuestro distrito de Tres Caballeros. Y en esto hemos trabajado fuertemente, con los centros de jubilados, con la Federación de Jubilados, a través de muchas cosas que ustedes necesitan, hemos trabajado más comunes, para que de alguna manera puedan pasar los días y disfrutar, tal vez, lo que ustedes siempre realizan en sus centros, durante todos los días fundamentales, los días de semana. Y en esto Angélica tiene un mandato que le he dado en este aspecto, que siempre tiene que estar cerca, tratar de ayudarlos, para que de alguna manera podamos trabajar y podamos estar cada vez mucho más cerca, en el momento que ustedes necesitan permanentemente, y que sabemos que cuando nosotros nos necesitamos siempre, nos tenemos siempre a una gran mayoría acompañándonos en nuestras tareas diarias y cotidianas, de todos los días, de todos los meses, de todos los años. Así que quería darles, saludarlos, decirles feliz cumpleaños para mañana, decirles que el municipio siempre va a estar tratando de ayudar dentro de sus posibilidades, el municipio siempre va a estar deseoso de ayudarnos y trabajar junto a todos ustedes. Así que muchas gracias por la presencia hoy acá y muchas gracias también por venir y por ayudar, que siempre feliz día y que hoy se deben muchos regalos y que a la vez puedan pasar un día lindo con la música y con lo que de alguna manera hoy van a vivir en este día. Esto quiere decir que año a año nos volvemos a encontrar, año a año volvemos a mirarnos a la cara y ese mirarnos a la cara nos sirve para saludarnos por todo lo que hemos hecho, pero también para escucharnos y saber que es mucho lo que falta y que lo vamos a seguir haciendo, trabajando todos los días al lado de la Presidenta, al lado de Hugo, acá en el municipio. porque esto que nos contaba Rodrigo, que había 30.000 cubilados y hoy hay más de 55.000, yo quiero compartirlo. Esta fue una idea de Néstor Kirchner, Néstor Kirchner, ese hombre que puso a la Argentina de pie. Pero esa idea que llevamos adelante desde el ANSES se hizo trabajando con cada uno de los intendentes y acá, en 3 de febrero, Hugo puso la plata para la primera cuota del plan de inclusión jubilatoria y así podemos llegar a 20.000 mujeres y varones que se lo merecían y que hoy lo tienen. Y eso es lo importante, que hoy lo tengan, porque para eso está la política, para transformar la realidad.